Porque siempre seguimos nuestro camino, nos gusta viajar en el Descapotable. Y este sábado llega el veterinario más querido de Chile, Sebastián Lindorfo Jiménez. Nosotros tuvimos el segundo pic de sintonía del año, del año 2001 con el Quique. Tuvimos 31 puntos rating, a mí me acuerdo perfecto, hablando de las garrapatas. Amparo Hernández y Valeria Ortega conducen el Descapotable. Estreno este sábado a las 23.30 horas por Vía X2. Estreno este sábado a las 24.30 horas por Vía X2.